... ... ... ... ... Me desea suerte también a los rivales, ¿no? Que saben que en hunden de repente lo pueden hacer mejor. Bueno, ahora voy a hablar en español porque cuando me voy a hablar en inglés es muy complicado. Ahí está. Primero, voy a agradecer a los que ha demostrado tener un empleo muy bueno y estoy seguro que su carrera va a ir para medio, tanto en 5 como en 2. Yo le agradezco a todos los que nos han estado siguiendo muchísimo desde sus primos días. Y hasta aquí hemos sentido su apoyo y espero que mi vida lo hayan podido ver y ahí estamos muy contentos. Yo le agradezco a todos los que nos han suportado aquí, todos los supporters a París y 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 a París. Y a todos los que nos han sufrí, ¿no? ¿Qué es lo que nos han sufrido? A mi familia, a mis hijos, a la familia y a la familia. A mi hijo, a mi madre y a todas las personas que nos han sufrido a París y a las personas que nos han sufrido. Y a las personas que nos han sufrido. Y a todos los que nos han sufrido. Y a todos los que nos han sufrido. Y a todos los que nos han sufrido. Muchas gracias por la atención. Es que es muy emocionante. ¡Okay! Sí, sí, sí. ¡Bien, sí, sí! ¡Bien, sí, sí! ¡Bien, sí, sí, sí! ¡Bien, sí, 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 sí! De la noche y a todos los que nos han sufrido. ¡A todo! ¡Sí, sí, sí, sí! así que muchas gracias a todos, a Pancho, a todos los que están ahí, mi hermano, Paco, Miki, muchas gracias. Agradecerle a todo el público sudamericano que está acá presente, que nos estuvo alentando en la primera ronda, a toda la gente que está en Uruguay, en Perú, que nos fue mandando mail y seguramente hoy nos estuvo mirando para tele, muchísimas gracias. Bueno. Agradecerle a todos, a todos los que hacen posible este torneo, que es un torneo que más me gusta, y es para que se pueda repetir, como dice mucho, y es que finalmente vamos a hablar por el público. Y la ha pegado, ¿eh? Yo la ha tocado, yo la ha tocado. André Gómez, mejor que André Gómez para mí. El último sudamericano es una vez ganado, un fin de neutralidad, André Gómez se pega. ¿Qué es decir? A ver, seguís, André Gómez. Sí, contento de estar de vuelta en esta cancha, contento por Luz o por Pablo, por el interés de América, también a la 10, y 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 a la 10. No, no, no. Gracias por ver el video.